El corazón y los grandes vasos se encuentran lateralmente relacionados con los pulmones, por delante con el esternón y por detrás con la columna dorsal o torácica. Los bordes del corazón varían su posición según la constitución personal y de la posición que adopte el diafragma durante la inspiración o la expiración. La semiología cardíaca comienza con la inspección del área cardíaca o precordial, región anterior del tórax donde se proyecta el corazón. Ella puede limitarse superiormente desde el segundo espacio intercostal izquierdo a 2 cm por fuera del esternón hasta el borde superior del tercer cartílago costal derecho a 1 cm por fuera del esternón. Inferiormente, su límite es desde el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo hasta 8 a 10 cm por fuera del esternón y hasta la unión del quinto o sexto cartílago costal derecho con el esternón. En la inspección se deberá evaluar la forma del tórax, particularmente del relieve external y de la parrilla costal, buscando defectos o patologías en las mismas. Por ejemplo, en el caso del pectus excavatum o pecho de zapatero, el paciente se caracteriza por tener el pecho excavado, los hombros inclinados hacia delante y redondeados, el abdomen prominente hacia afuera y una jiva en la espalda. El pectus carinatum, tórax en quilla o en pecho de paloma, es un tipo de malformación de la pared torácica en donde el esternón se encuentra desplazado hacia afuera junto con parte de los cartílagos costales. La palpación tiene especial interés en la región localizada hacia el quinto espacio intercostal, próximo a la línea medio clavicular izquierda, donde se localiza el vértice del corazón. Es allí donde se puede percibir su latido, que resulta de la fuerza que ejerce el vértice contra la pared torácica durante la contracción del ventrículo izquierdo. La percusión de la silueta cardíaca se realiza entre el tercer, cuarto y quinto espacios intercostales, desde la línea axilar anterior izquierda hasta la línea axilar anterior derecha. La matidez cardíaca se percibe a 6 centímetros hacia lateral del borde izquierdo del esternón. El punto de mayor matidez se percibe en el quinto espacio intercostal izquierdo, lugar que se corresponde con el vértice del corazón. La auscultación debe realizarse mediante el uso de un estetoscopio, de modo que se puedan escuchar nitidamente los ruidos cardíacos. Esto se hace en puntos específicos donde se proyecta el sonido que producen las válvulas cardíacas, evitando la interferencia que hace la masa external. Es por ello que la proyección anatómica de las válvulas no corresponde exactamente con los sitios de auscultación de las mismas. La válvula aórtica se proyecta anatómicamente sobre el borde external izquierdo a nivel de la tercera costilla, y se oculta en el segundo espacio intercostal derecho, inmediatamente lateral al borde external. La válvula pulmonar se proyecta a nivel del tercer castílago costal sobre el borde external izquierdo, y se oculta en el segundo espacio intercostal izquierdo, inmediatamente lateral al borde external. La válvula mitral o atrioventricular izquierda anatómicamente puede proyectarse entre los cartílados costales izquierdos, cuarto y quinto, mientras que su sitio de auscultación se sitúa en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la intersección con la línea medioclavicular. La válvula tricuspidea, o atrioventricular derecha, se proyecta sobre el esternón, a nivel del tercer cartílago costal, y tiene su sitio de auscultación sobre el quinto espacio intercostal izquierdo, inmediatamente lateral al borde external. Las enfermedades valvulares cardíacas producen un flujo sanguíneo turbulento, derivado de un aumento brusco de la velocidad a través de las válvulas que tienen la expresión semiológica como un soplo que, de acuerdo con el tipo de soplo y la valvulopatía, se proyectará sobre una determinada área del tórax. Pueden ser de toda la sístole, denominándose holosistólicos, o de toda la diástole, denominándose holodiastólicos, o solo de una parte de cualquiera de ellas. Si es en la fase inicial, se denomina proto, si se produce en la fase media, meso, y si se produce en la final, se denomina tele. Otro síntoma de interés particular es el dolor precordial de aparición súbita y de tipo opresivo, que puede irradiarse a ambos miembros superiores, particularmente al izquierdo, hacia el cuello y la región sumandibular y hacia la espalda.